La vida pasa la vida que está Siempre yo tuve el talento que la llave no se fugirá La llave no se funcionará antes de caer al sueldo Te quedaste sola porque no me perdonaste Esta carne de cantante siempre sigo mi querido Nadal yo te vuelvo a un pico para ser mi carrera Te quedaste sola porque no me perdonaste 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!